¡Suscríbete al canal! 20 segundos de actividad por 10 de descanso 2 ejercicios, 4 vueltas, son 4 minutos Estos son los abdominales en 4 minutos Yo sé que pueden encontrar 4 minutos durante el día para hacer una rutina de abdominales Les voy a hacer la demostración de la versión modificada de estos 2 ejercicios y después comenzamos El primer ejercicio se llama en forma de B ¿Por qué? Porque nos vamos a acostar en el piso, vamos a estirar los brazos y las piernas Y de acá levantamos las piernas y los brazos al mismo tiempo y tratamos de tocar con las pantorrillas Pero sin bajar los talones en el piso Si son principiantes pueden comenzar en el piso y de acá levantan y bajan en el piso ¿Ok? O otra versión modificada puede ser levantar una pierna a la vez Y listo El ejercicio número 2 se me ponen las manos abajo de la cadera Y de acá hacemos pataditas cortitas, bien cortitas Lo más cerca del piso es bien difícil Si tienen que hacer una versión modificada pueden levantar las piernas acá arriba Y si tienen problemas en la espalda hacen crunches de reversa ¿Ok? Solamente si necesitan hacer una versión modificada ¿Sí tía? ¿Está lista? Lista A trabajar ahora Entonces 4 minutos de esfuerzo 20 segundos por 10 de descanso Y comenzamos en 3, 2, 1 Y que comience la fiesta Vamos Ahí, en posición de B Y nos tocamos las pantorrillas Y como esto no es competencia Cada uno va a su propio ritmo Yo lo voy a hacer con las piernas estiradas Pero si ustedes quieren pueden hacer la versión de Cynthia Doblando las rodillas apenitas Y ahí vamos Vamos y se acaba Y ahí estuvo La primera Vamos al ejercicio número 2 Las manos abajo de la cadera Las piernas estiradas Los talones por encima del piso Y comenzamos Pataditas bien cortitas Yo las estoy haciendo de versión vertical Pero también se puede hacer horizontal Como lo está haciendo la entrenadora Cynthia De cualquiera de las dos formas Van a trabajar la parte de abajo del abdomen Y vamos Seguimos y paramos No Sí, se siente Vamos Ahí estuvo La salvación 10 segundos de descanso Y esa fue la ronda número 1 Vamos por 3 más Forma de B Y comenzamos Ahí arriba Como dije antes Pueden hacerlo de una pierna a la vez Si necesitan Y si no lo hacen como yo Con las dos piernas hacia arriba Al mismo tiempo Y sin tocar los talones en el piso Hasta que me canse Vamos Se acaba Y tiempo Ya se empieza a sentir el abdomen Duro Vamos a necesitar Uno o dos Tijeras Y vamos Horizontales O verticales Como quieran No importa Lo importante es trabajar La parte baja del abdomen Solamente se toman el descanso Que dice la chichata 10 segundos Por 20 de actividad Ya casi Ahí estuvo Muy bien La segunda ronda está hecha Vamos a comenzar la tercera V-ups O en forma de B Y vamos Ahí arriba Boom Y se toma su tiempo Como dije antes Esto no es competencia Cada uno va a su propio ritmo Lo importante es que por 20 segundos Se mantengan en movimiento Casi Vamos La última Uf Uf Ay como se siente Cintia te estas divirtiendo Bastante Pura diversión esto Vamos Tijeras Y se acaba Que ronda es esta Tercera La tercera Que me pongo a hablar Y pierdo la cuenta Vamos Menos mal que la tengo La entrenadora Cintia Que lleva la cuenta Ya casi Ya casi Vamos mi gente No para Ese abdomen está como piedra Ok Una ronda más Y se acabaron los 4 minutos Ese abdomen está duro Uf Y vamos En forma de B Hacia arriba Las dos piernas al mismo tiempo Hacia arriba O Una a la vez Ya casi Tres más Uf 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 Ah Muy bien El cerrón está tan duro Uf Que ya no puedo ni respirar Vamos Menos a hablar Dale ahí Las tijeritas Para arriba y para abajo Horizontales Como quieran Pero nos mantenemos en movimiento Se acaba Se acaba Se concentran Que ese abdomen está duro Estamos trabajando la parte baja Del abdomen Con estas pataditas Se siente Sí Ah Justito Bueno Hasta ahí Estuvieron Si no me equivoco 4 minutos 4 Sí Entrename a Cintia Que hable Cintia Así yo me recupero Sí que más ¿Cuántas rondas ¿Cuántas rondas podemos hacer esto? Para mejores resultados Podríamos hacer dos rondas más Ahí está Entonces Hacemos una de cuatro minutos Pero si tienen más tiempo De dos a tres veces más Para mejorar el resultado Bueno mi gente Gracias por compartir Por mirarnos primero Y sí por compartir Si les ha gustado este video Nos dan un me gusta Ahí abajo Donde poder hacer pulgar Hacia arriba Para motivarnos Y seguir haciendo más videos Para ustedes Lo comparten Porque como dije antes Si a ustedes les doyó el estómago Haga que sus amigos Y familias También les duela Ustedes pueden convertirse En un promotor de la salud Y la vida activa también Nos vemos en el próximo video Y que tengan un día saludable Chao Chao Awesome